Música Hey que paso masters, espero que estén muy muy bien el dia de hoy Sean bienvenidos a un gameplay en directo de Clash Royale Y bueno chicos, pues el dia de hoy nos encontramos aqui en el juego Ya que pues bueno, pues acaba de salir, bueno hace ya un dia creo El desafio de Mazos Pro para jugar en la, como en la Chrome Championship Que bueno, las personas que no lo sepan, es un evento que realizó Supercell Y pues bueno, digamos que es el Clash Royale de modo competitivo y tal Pero ahora se va a llamar Clash Royale League Y bueno, vamos a ver los Mazos, aqui estan en, ustedes lo pueden ver en las novedades A ver Aqui, bueno aqui nos dice lo de, varia informacion de lo que va a ser la Clash Royale League Pero, miren, aqui Podemos ver los, los Mazos con los que podemos jugar De varios, pues, ProPlayers Bueno, miren, aqui Tenemos el Mazo de Adran Piedra Que la verdad esta muy bien, a mi me gusta Porque trae P.E.K.K.A., trae Mago Eléctrico Esta muy completo El de Amaterasu Pues, esta bien Pero No se, como que siento que con Con todas estas cartas va a ciclar muy, muy lento El de Berin Pues, mas o menos, si, esta bien El de Colton Pues, si, se podría decir que esta bien El de Electrify Pues, el ciclado de Monta, de siempre Fuchi, pues, si, porque tiene Osea, esta bien, porque Tiene como defensa Al, al Dragón Infernal Lumanji, pues, esta mas o menos Esta, 2, 3 Music Master El ciclado de Ballista Pues, bueno, que yo sepa Y uno, seguro que cicla mas rápido Todavía Y, pues, no haría falta el Recolector El de Sergio Ramos Esta muy bien, yo Digamos que yo lo probé, pero sin Sin el, este, Arquero Magico No me acuerdo que carta tenía Creo que era Arqueras Directamente, nada mas Eh, X-Bow Master A ver, vamos a ver No se por qué no me deja bajar Eh, a ver, pues Este, este es el que les digo yo Que, que cicla un poquito mas rápido Y el de Yao Yao, pues, también esta bien Trae Bandida Eh, Mago Eléctrico Dos de mis cartas favoritas El P.E.K.K.A. Si, esta bien Bueno Pues, vamos a jugar Tenemos una entrada gratuita Lo maximo son 3000 de oro Y, pues, bueno Vamos a ver que tal se nos da Son 9 victorias Y, ya saben Eh, pues Justamente No, no empecé Desde una Cierta victoria Oh Porque, bueno Primeramente Eh, bueno Mmm Oh, oh Aquí debí de haber empezado Al revés Aquí hacemos buen trabajo Con los esqueletillos Y se pulieron al Bueno, junto al Al fantasma real Bueno, era obvio, ¿no? Oh, oh No, no nos salió Por desgracia No nos salió Vamos a quitarle la carrera Este no No se bien Que es lo que trae Esto va a ser difícil Para que no llegue Porque si no Nos la lía Ahí está Sí, alcanzó a llegar a tiempo Por lo mientras Pero ahora Se nos dificulta Porque no tenemos Con qué parar el 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 dragón infernal Y es mucho daño Es que ese es el problema Si te llega Ya estás perdido Vamos a poner El príncipe Que es más Un poquito más efectivo Aquí nos está Aquí nos está Defendiendo muy bien La neta Y pues a ver ¿Qué hacemos? Para intentar ciclar Porque no No le veo otra forma Aquí vamos a utilizar esto No sé jugar No sé jugar mucho No sé jugar mucho Con montapuercos Por eso Pues verán que no No soy El más pro de aquí Del mundo Jugando con Con el montapuercos Ni mucho menos Porque Pues no me gusta casi El montapuercos Aunque lo tengo En el banner Lo tengo en el banner Y tal Pero No es Digamos Mi Mi supercarta favorita Y pues bueno Creo que esta va a ser Derrota Es lo más Probable Bueno Esto se está viendo Desde aquí A la esquina Y bueno Ya vamos a dejar Que nos impacten Ya directamente Ya perdimos Ya Ya no podemos Hacer nada Ya tenemos dos Y pues no tenemos Muy buena defensa aérea Porque Bueno El rayo Pues Puede que los matara Pero no 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 lo veo muy Muy allá Y pues bueno Vamos a seguir Vamos a A ver que tal A ojo El de Adrán Piedra Este si me gusta Vamos a empezar Con el ariete Primero Vamos a ver Con que no lo defiende Y que más obtiene Gole Puede ser No se No lo tengo muy Claro O puede que sea Mirror Match No Probablemente Si sea un Mirror Match Estoy pensando Que es un Mirror Match No se por qué Lo vuelo Lo presiento Aquí nos va a defender Con el espíritu de hielo Un mago eléctrico Si es Mirror Match Bueno Pues si no defiende La torre Se le va Se le va a ir Y pues adiós Gracias por regalarnos Esa torre Mechamos lo mismo Uy no Nos va a pegar Bueno En fin De todos modos De igual manera Vamos bien No No llevamos Mucho problema Porque pues Ya tenemos una torre tirada Así que no hay mucha prisa Le hacemos daño Al mago eléctrico Si Bien Perfecto Esto está bien Eso me gusta A ver Aquí Vamos a intentar Parar la carrera Nada más Así Y aquí vamos a utilizar esto Porque creo que nos va a tirar El P.E.K.K.A. En las narices Bueno no Bueno Ahora Vamos con P.E.K.A. Desde atrás Vamos a intentar Jugar normal Jugar tranquilos Aquí vamos a defender Así Para que no nos haga daño Aparte de que ahorita El príncipe Teóricamente pues Nos defiende Muchísimo El El ariete Y bueno pues Nosotros vamos con todo Vamos a utilizar Al P.E.K.A. Ya que lo tenemos Allí pues para Para que ataquee a todo Y pues esto Pues ya es partida compañero Pase lo que pase Y probablemente No quiero decir nada Pero pueden ser Tres coronas Así de gratis De free De risas y jorgorios Y listo Primera victoria Vamos bien Y bueno pues Si logro Si lograra Las nueve victorias Pues Va a haber algunas Que no van a haber Obviamente Si Por ser Muy aburridas O alguna cosa así O si no pues Hasta donde lleguemos Y a eso era a lo que me refería Del por qué no empezaba En ciertas victorias Como por ejemplo En un 6 O en O en un 4 Ojo con Golem Al que nos acabamos De enfrentar justamente A ver Vamos a ver Yo con Golem Sé jugar bien No No es que sea El más pro del mundo Jugando con Golem Pero Sé jugarlo Este mazo Lo bueno Es que el gigante No va a pegar Exacto Bien Y pues al parecer Esto tampoco Podemos tanquear Por lo mientras Con el Baby Dragon Y Pues Vamos haciendo Un buen daño Por lo mientras Nos van a ir Haciendo daño Y tal Pero Pero es asumible Así Y Pues vamos Con Dragon Infernal También Que sabemos Que se ventila Directamente Al 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 Mega Esbirro Y bueno De todos modos Eso es Torre Y pues Adiós No hay mucho Que hacer ¿Sabes? Por desgracia Está tanqueando El Baby El Baby Dragon El Dragón Infernal Si hubiera tanqueado El Golem Ya hubiera sido Tres Coronas Directamente Ahora Pues nos la vemos Un poco complicado Ojo Las notificaciones Olvidé apagarlas Y a ver Aquí Lo puse Nada más Como para Molestar Un poquito Y pues Y pues listo Ya Ya son Tres Coronas Ya Delay Haga lo que Haga Me hubiera gustado Que hubiera sido Un Perfect Pero Bueno Pues No se pudo De igual manera Ganamos la partida Y vamos a intentar Jugar bien Ahora si A ver si Si se nos puede Mejorar la cosa Y vamos a recoger Lorito Ok Ah no es Ah si Yo pensé que no Que pedo No nos van a dar nada Todavía Pero si A ver Ojo Otra vez Está bien Si me toca este mazo Está bien No tengo problema Vamos a utilizar El El Baby Dragon Por lo mientras Para ir Ir viendo que tiene Y pues creo que Nos quiere Hacer un regalo Nuestro compañero Este es El El que trae Príncipe Y tal No Ajaja A ver Vamos a A intentarlo De aquí No hay mucho Problema Vamos bien Aquí Con esto Nos vamos Deshaciendo Nos vamos Deshaciendo De esto Y bueno No se si recuerden En el anterior Video Lo que les había Dicho Que justamente Se estaba Utilizando Un mazo Que juntaba El El Este ¿Cómo se llama esto? El Aquí Bueno Probablemente Nos cole un Príncipe O no se Vamos a A intentar Que no Que no nos pueda Colar nada Y Pues bueno Este es el Este es el mazo Del que yo Les hablaba Nada más Que no recordaba Cómo Cómo iba Cómo se hacía Dicho Mazo Pero Era eso O sea Que juntabas El Este ¿Cómo se llama? El arquero mágico Con Con la princesa Y el tornado Y Pues así es Buenos destrozos Aquí Nos la vemos Un poco Complicada Y bueno Recibimos Buen daño Pero Como digo Nada de Que preocuparse Por lo mientras Por ahora Porque después Se nos complica Se nos va a ir Complicando Y Y pues Probablemente Esto se Se nos vaya Para que no le pegue Al golem Y Adiós Arquero mágico Vamos a eliminar A la princesa Y bueno Lo siento Si estoy Como callado Pero es por el hecho De que Bueno No me había fijado Que tenía Dos 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 baby dragon Golpeando Había sacado Bueno Había acumulado Dos baby dragon Pero bueno Acabamos la partida Bien Un dos uno Y Pues bueno También ya Completamos Una de las tareas Diarias Vamos a Abrir esto Al cabo No creo que nos toque Nada Una épica Bueno Una bruta Está bien Vamos a recoger Recompensa Furia Recogemos Monedas Y listo Proseguimos Llevamos Tres victorias Trescientos de oro No está mal Por ahora Vamos bien El de Yao Yao Bueno Este me gusta Este no está mal A ver Vamos a ver Con que nos defiende De igual manera Puede Impactar algo No Bueno Vamos a Defender De esta manera Lo que me gusta Es que trae a la bandida Y ese es un buen plus Para nosotros También Aguas Que buena No la hizo Ah Todo porque me lo congeló Güey Yo no entiendo Por qué a veces Logran congelármelo Y a veces Bueno Congelarme A la bandida Más bien Deje congelármelo Pero eso suena muy Muy de albur Aquí vamos a ver De qué manera De qué manera Logramos Hacer algo Digamos que la ventaja Que todos Todos tenemos Es que podemos Aprendernos los mazos Y saber De qué manera Jugar contra uno O contra otro Nos lo va a llevar De paseo Por desgracia Eso es algo que Se utiliza mucho En los Bueno Por ejemplo En el caso A ver aquí Vamos a intentar Defendernos De esta manera Y Con el mago eléctrico Para ir reseteando El El este ¿Cómo se llama? El dragón Infernal Y pues aquí Nos va a defender Con esto Y pues ya ahí Quedó la bandida No va a lograr Impactar Ni nada Y pues vamos Vamos mal Vamos muy mal Pero en fin A ver Vamos a ver Qué tal Lo está jugando Muy Pero muy bien El tipo Y Aquí con esto Nos vamos defendiendo Esto se Se puede hacer Como si fuera Un tipo De bridge Spam Por el hecho De que Cuando ya llega El doble Delixir Nosotros vamos Defendiendo Vamos acumulando Más bien Perdón Vamos acumulando Tropas En el puente Vamos haciendo Un spameo Aquí Lo veo muy complicado Ya No ya Esto ya es Torre Queramos O no Pues en fin A ver Vamos a ver Qué chusco Nos toca Y Pues listo Vamos a intentarlo Una vez más Obviamente Van a ver Bueno Supongo Que no van a haber Visto Algunas partidas Y Pues Directamente Bueno Vamos a jugar Con esta Con el de Sergio Ramos Que está muy bien No me disgusta Y Bueno Yo creo que vamos a empezar Con el príncipe oscuro Desde atrás Porque bueno No quiero que El video Estara tan Tan corto Así Como que Nada más duró Unos cuantos minutillos Porque bueno Va a haber Algunas veces En las que no vieron Varias partidas Y Pues Vamos a aprovechar esto Que de hecho Coloqué mal El ariete Por desgracia Pero en fin Vamos haciendo daño Por lo mientras Con el Con el arquero Y probablemente Lo matemos Sí Bien Pegas uno Por favor Uno Y dos Gracias A ver Vamos Con fantasma real Vamos a ir atacando Aquí ponemos esto Para que vayan Empujando al golem Que bueno Que no tiré El arquero Me esperaba Algo así Porque ya me la Habían estado haciendo Lo bueno Es que vamos Haciendo daño Al Al ir disparando Con el arquero Al ¿Cómo se llama esto? A A la A la torre Le vamos disparando Por el efecto Ese que digo Que atraviesa Y pues Eso es algo bueno Para nosotros Y como no tiene el exil Pues se lo Come A ver Vamos bien Pero tampoco Hay que Despreocuparse Digámoslo así Ojo que tiene golem No me había fijado No me había dado cuenta De nada Pero vamos nosotros Por acá Y Bueno Estamos muy Preocupados De De esto Por el hecho De que tenemos Al Al señor Dragón infernal Y Pues Va bien Va todo bien Va todo bien No hay que ir No hay que Liquear Para nada Vamos a ir haciendo Como un tipo Predict o algo Un predict Que no nos sale Pero Pues es torre Y son tres coronas Lo tenemos Lo tenemos hecho A Castro Lo siento Pues A veces toca Ganar A veces toca perder Que en mi caso Toca más veces Perder que ganar Pero bueno Porque te toca Contra cada counter Que Pues bueno Primera Derrota Entre comillas Porque pues ya Ya hemos perdido Un desafío Y bueno El de Fuchi Que este Si Yo le veo Un poquito Más de potencial Por el hecho Aquí vamos A ir con todo Vamos a empezar Con todo A ver con que nos Defiende Y me parece Que es el ciclado De monta O puede ser Otro No se cual Pero aquí Hacemos un Montonazo De daño Ojo Aquí Ya no lo logramos Para que le pegue Al De este Pero No Aquí nos Está ciclando De volada Y es como Si nos Hubiera Puesto Una Doble Una triple Mosquetera Separada Pero A ver De que manera Arreglamos esto Vamos a ir con el Monta nada más Ay olvide que tenía El Tesla Esto es un Problemón Otra vez Porque tenemos El montapuercos Y el Tesla Nos defiende Al montapuercos Sin problema Aquí vamos a intentar Ciclar De alguna manera Lo más rápido Que se pueda Y pues bueno Entre comillas La acaba de regar Porque Pues Aquí No tiene El Tesla Y este es Torre Si Muy bien Vamos a lanzar Bola de fuego Para Acabar Ese recolector Y Daqueamos Nosotros También con Con nuestro Golem Y luego Ponemos Guardias Que van Haciendo Un poquito De daño Quieras que no Es un Un daño Bastante bueno Y para El Tesla Justamente Pero Esto Lo sigo Viendo Un poquito Complicado Así Ponemos Esto Luego Aventamos Esto Un buen Predic Luego Esto Aquí con Esto Nos van Defendiendo Y Pues veo Veo lagunas Veo lagunas Aquí Porque Tenemos Demasiados Problemas Nos va a tirar Espera Que iba a decir Iba a decir Nos va a tirar Con un Tronco Pero ya no Alcanza A decir Nada Y pues Adios A ver Vamos a ver Que podemos Hacer No creo Que logremos Gran cosa Yo con Ballesta No se Jugar Muy bien Ese es El problema No hay que Desvelar Mucho Lo que Tenemos Aunque Teóricamente Bueno Si la persona Se sabe Que con Estas Tres Cartas Lo que Tenemos Pues ya Es Como que Muy Muy Como se Dice Muy lógico Ya no No es Necesario Hasta que Por fin Nos toca Hacerle Counter A alguien No Ojo Aquí Vamos a Aprovechar Y es Que En serio La La forma De utilizar Este Este Mazo Ojo Que tiene El caballero El caballero El príncipe Perdón No se Por que Estoy Como que Pensando En otras Cosas No se Por que Me confundí De carta La verdad Y Pues es Un pequeño Counter Para nosotros Porque Bueno El El Monta Ojo El Monta Es Un Pequeño Problema No Mucho Ya que Tenemos El tesla Pero Bueno Pues aprovechemos Hacer daño Aventamos El monta Para atrás Vamos Haciendo Daño Seguimos Con el Daño Y Pues Está Bien La Otra Ya no Le pega Bien Este Es un Daño Más Que Más Que Asumible Porque No nos Logró Pegar Tanto Como Nosotros Esperábamos Y Pues Por lo Mientras Vamos A ir Haciendo Esto Así Aquí Nos va A ir Haciendo Un poquito De Daño Y Aquí Esto Es a lo Que Me Refiero O sea Por ejemplo Aquí Nos hacen Un Counter Con El Príncipe Y Pues Está Está Complicado Tenemos Bien Al Tesla Ponemos El Golem Esto Y Para Cualquier Otra Cosa Que Nos Fuera Tirar Y Ahora Le Están Pegando Al A Este Tipo Al Al Ah Se me Olvida Su Nombre Ya Esto Es Torre GG Buena Partida Bien Jugado Y Bueno Estaba Tan Concentrado Justamente Vamos A Decirle Que Buena Suerte Y Pues Estaba Tan Concentrado Que Nunca Les Había Dado Hasta Ahorita El Digamos El GG Aunque Haya Perdido O Algo Porque Bueno Gané Como Dos O Tres Y Tiramos Esto Para Que No 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 Podemos No Lo Logramos Ni Que Pegue La Carrera Ni Que Pegaron La Carrera La Ibamos A Lograr No Se Por Que Dice Wow Pero Bueno Buena Partida Bien Jugado Y Listo Y Pues Hasta Aquí Mi Desafío O Teóricamente Logramos Ganar Cinco Pero Pues No Hubo Sorte Yo No No Estoy Para Jugar Con Estos Mazos Osea No No Practique Con Ellos Ni Nada Porque Bueno Hay Algunas Cartas Que No Tengo O Algunas Que Están En Bajo Nivel Y No Así Que Bueno Chicos Espero Que Les Haga Gustado El Video Del Día De Hoy El Siguiente Video Se Viene Algo Especial Algo Especial Para Tanto Para Bueno Muy Especial Para Mi Y Bueno Es de Clash Royale Me refiero En Este Ámbito Porque Luego Ya Después Va Haber Otra Sorpresa Una Pequeña Sorpresa Y Pues Nada Yo Me Despido Como Siempre Yo Soy Deckmaster Nos Vemos En Un Siguiente Video Adios